Aquí estamos, como el Día de los Padres, mírenlo ahí, el Padre Mayor, mírenlo ahí, a Bessie. Ahí está, ahí está Leili, el Topal del Chefe. Ahí está mi papá, el número uno, Día de los Padres, Larre. Ahí está, mírenlo ahí, como estamos aquí. Como el Día de los Padres, aquí, mírenlo ahí a Larre. Ustedes saben, en la casa de Larre, aquí de Ailín, celebrando el Día de los Padres. Happy Padre Day. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos compartiendo todo, ustedes saben. Aquí estamos todos, desde anoche estamos aquí, que ya ustedes saben, no hemos parado. Mi Padre, y aquí estoy yo. Ya ustedes saben, mi gente, tranquilo, quieto. Me llores, me llores, ¿cómo es? Dígale, 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 ¿cómo es? Oye, lo que yo le dije, Rubio, es un pesado, un pesado. El hijo me está a los presos y me lo manda a mi cuarto mara. Ahí estamos, como el Rubio del Acordeón. Y apenas lo vio metido, podría decirme que no se acuerda. ¿El qué? El hijo me está a los presos y me lo manda a mi cuarto mara. Y también lo manda a mi cuarto mara. No te lo manda a mi cuarto mara. El hijo me está a los presos y me lo manda a mi cuarto mara. Aquí estamos, como el Marín. Y ya está.